¡Hola! Somos Juan y Sandra. Hace más de 10 meses que dejamos nuestra vida convencional para vivir en una caravana. En esta serie vamos a viajar con esta autocaravana por Irlanda. ¡No te lo pierdas! Esta es la segunda parte de nuestro primer día por Irlanda en autocaravana. Así que si no has visto los vídeos anteriores, te los dejo por aquí. ¡Corre a verlos! ¡No! Se supone... Bueno, vamos a la siguiente parada. Y se supone que vamos a ver unos megalitos, como lo de Stonehenge, pero bueno, un poquito más pequeño y tal. Y se supone que están justo ahí detrás. Así que hemos dejado la auto así, que parece que no pasa nada. Y vamos a ver si nos vemos. Se supone que estos son los monolitos de la época prehistórica. Y bueno, me repito otra vez, pero se supone que tienen que hacer un círculo como Stonehenge y tal. Pero vamos, es que es lo mismo. Lo que pasa es que está bastante más deteriorado. Y son mini. Porque se habrán caído y tal. Yo me imagino que serían más altos. Pero es una pasada verlo, ¿eh? Está en mitad de la nada. Hemos atravesado un campo. Hemos tardado nada, un minutito. O sea, que guay. Y si queréis ver esta zona de aquí, podéis ir con el coche. Hay una medio sitio donde puedes aparcar un segundo. Se tarda nada, ni un minuto en llegar a donde está esto. Y os vamos a dejar la localización por aquí. Y en la cajita de información tendréis todas las coordenadas y la dirección completa de cómo llegar. Perdona, para el siguiente sitio que tenemos que ir es... ¡Uy! ¡Qué sale de asustado! ¿Por aquí se va bien? ¿Eh? No sabe. Estamos en un sitio súper curioso que se llama Bamboy Warehouse. Y es como una especie de complejo de edificios que anteriormente se utilizaba como una especie de sitio donde había muchísima gente trabajadora. Se puede considerar como una especie de mini pueblo en sí, porque aquí vivía mucha gente, muchos trabajadores. De eso había como una unión de trabajadores. Y luego, después de esto, cambió completamente y fue una escuela. Una escuela católica. Así que os lo vamos a enseñar porque este mini pueblo, lo más curioso que tiene es que al principio, cuando estaba lleno de trabajadores y demás, tenía, por ejemplo, una enfermería también y tenía hasta una cárcel. No pone nada, no hay nadie, así que hemos abierto la puerta y hemos entrado. No sabemos si se puede o no, pero se puede poner un candado y se puede poner también un no entrar. Así que me imagino que como hay carteles informativos y es un sitio histórico, se puede pasar. Vamos, hemos abierto la puerta y hemos pasado. Si viene alguien, pues decimos, oye, mira, lo sentimos. No sé. Pero de momento hemos entrado. Según hemos llegado, hay como un caminito hacia la izquierda, que probablemente sería anteriormente para coches. Y como podéis ver, está todo vallado porque está en malas condiciones por dentro. Así que creemos que la única forma de verlo es como por fuera. Hemos visto que antes había visitas guiadas y que había como un poquito más de acceso, pero parece ser que esto ya no lo lleva nadie y está un poco abandonado del todo. Pero bueno, vamos a ver qué vemos y os lo vamos enseñando. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues siguiendo por el camino nos hemos encontrado, buscando en Google, que había un museo de antigüedades. Y seguro hemos llegado, estamos alucinando, todavía no hemos visto nada, pero tienen como cosas expuestas fuera y hay un montón de cosas súper, súper chulas. Como curiosidad, es la colección privada de una persona que ha ido guardando cosas durante un montón de años y ahora pues los pone en un museo privado. En su casa, básicamente. Así que vamos a verlo porque tiene una pinta bastante chula. ¡Gracias! 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 Nos ha encantado el museo. Si hacéis una ruta por Irlanda, os lo recomendamos 100%, dejamos el nombre por aquí. Es que todo lo que tiene es único, tiene un mogollón de cosas y te quedas alucinando con cada cosa. Además es súper simpático, te explica cada cosa, cómo funciona y todo. Se supone que la mayoría de cosas no se pueden tocar ni nada. Nos ha dejado subirnos al camión de bomberos, nos ha dejado tocar cosas y bueno, muy guay, muy guay. Nos lo hemos pasado muy bien. La entrada vale 7 euros por persona y 4 euros los niños. Y hay que pagar en efectivo. Así que a comer que tenemos hambre. ¡Vamos! Bueno, hemos comprado una pizza que la vamos a meter en el horno. Bueno, hemos comprado más cosas. Hemos comprado filetes. ¡Es muy... ¡Qué gracia! ¡Que sale muy fuerte! Y nada, debemos comprar los champiñones porque nos encanta echar extras a la pizza siempre. Y os vamos enseñando cómo lo hacemos. Ya hemos cortado el champiñón, lo estoy metiendo en el horno, bueno, lo estoy poniendo en la pizza. Y el jamón lo pongo ya más bien lo último porque si no se queda muy sequito cuando le quede poco. No se nota que no se gusta el champiñón, ¿eh? Claro. Adentro. Y ahora os decimos qué tal ha salido aquí. Bueno, a ver cómo se enciende esto primero. Supongo que muy parecido a la caravana. Bueno, aquí en el oven. Ya está. Ahí está. Nos hemos puesto en un sitio gratuito, lo voy a dejar aquí por si acaso. Y estamos justo en el río. Nos hemos puesto así de lado, pero bueno, porque no hay nadie. Nos hemos puesto de lado para comer, viendo el río, aunque sea. Y este sitio tiene para vaciado de aguas grises, negras, tiene baños, baños para váter nada más. O sea, no tiene ducha. Así que está bastante bien y es gratuito. Como hemos dicho antes, estamos comprando varias cosas para ir comiendo. Estos días, pero la nevera la hemos puesto a 12 voltios y no enfría, no está funcionando. Entonces yo creo que no, o creemos que no funciona. Así que la hemos puesto un poquito a gas para que enfríe un poco. Pero vamos, si tiramos todo a gas, nos vamos a quedar sin gas, ¿no? Si ponemos la grabación, la nevera. Yo no, que sí. Y la más comer y tal. ¿Y ese fue? ¿Estás en Irlanda o estás en España? Fuete español, de hecho. Del Lidl. Es que en el Lidl venden fuete de España. Me encanta estar así tumbada en mi sofá, bebiendo lo que me apetece y mirando por la ventana y viendo... Creo que es un lago, no es un río. Pero bueno, es precioso. Y está cayendo una afuera, así que es perfecto porque hemos dicho, bueno, va a llover. Paramos, comemos, comemos, merendamos porque son las 5 o 6 de la tarde y siempre nos pasa a vernos. Es que es una pasada hacer esto. Es decir, me paro aquí. ¿Y cómo? Se me ha acabado la cerveza. Hay que ir a por otra, no quedan más. Me pasa ahí. Hemos hecho una pizza al horno. Es de las mejores cosas. Tenemos el río ahí, con lo cual las vistas son espectaculares. Nos sentimos un poco como si teniéramos en casa porque al final como el sofá es parecido, los armarios son parecidos y tal, lo único que se echa de menos es que no tenemos al perro por aquí. Vamos a ver si comemos y después tenemos unos puntos en el mapa que queremos ir a ver. Un sitio está muy chulo, a ver si lo vemos entre hoy o mañana por mañana, dependiendo de cuando lleguemos. Y a lo mejor existe la posibilidad de que vayamos a un camping, que es bastante barato y si tiene para conectar la electricidad pues lo vamos a hacer porque ya estamos un poquito flojos de la batería normal. Bueno, la batería auxiliar que va, no la del coche, sino la auxiliar que va, digamos, en la zona de la que se vive. Y queremos conectarlo porque la nevera no enfría muy bien. Entonces, si lo podemos conectar, pues podemos conectar la nevera a través de los 240 voltios. El ordenador se nos está quedando ya sin batería, si no, vamos a tener que ir a un pub a cargarlo igualmente. Fijaos, no es de noche, es de día afuera, lo que pasa que hay tantísimos árboles que parece que se ha hecho de noche. Es súper bonito, estamos en mitad de la naturaleza y de la nada. Estamos entrando a un camping porque queremos hoy conectar las cosas, que no tenemos batería en el ordenador, en el dron, en los móviles. Entonces, creemos que son 10, vamos a preguntar a ver qué tal, cuánto vale. Fijaros, qué chulado, pero nos acabamos de encontrar ahora mismo. Queríamos acercarnos, pero es un edificio abandonado que no sabemos qué es. Y está cerrado, está vallado, entonces es una propiedad privada y no se puede afectar. Nos hemos acercado a un camping que estaba al lado de una zona muy chula que queríamos ver, que era un castillo en una isla. Pero para ir a ver el castillo tienes que pagar 5 euros por entrar, que ese no es el problema. Y luego el camping costaba 35 euros, pero te incluían solo la electricidad. Si querías ir al baño o cualquier cosa, todo era el cargo extra. Así que hemos decidido irnos porque podemos dormir en cualquier lado, tenemos luz en la autocarabana. Tenemos todavía espacio en el bate, nos podemos duchar. Tenemos sitio de aguas limpias, tenemos agua también. Espera un momento, mira, lo malo de esto, que hay aquí una carretera donde solamente cabe un coche y a ver cómo hacemos ahora. ¿Tiene hueco? Sí, tiene hueco. Entonces claro, se tiene que mover uno de los dos al hueco que hay en la carretera antes. Y así. Y he tenido suerte ahora porque el arresto no debería caer detrás y tenía un hueco a 5 metros. Pero anda, que da marcha atrás con esto. Yo doy marcha atrás con el coche normal cuando voy conduciendo por aquí y casi no puedo. Madre mía. Me acuerdo un día que nos fuimos a la zona de Plymouth. No estábamos concretamente en Plymouth, pero bueno, fuimos para esa zona. Y no sé si tú te acuerdas que nos metimos en una carretera que era más estrecha que esto, entre pueblos. Me acuerdo. Y era completamente de noche y venía un coche y no había forma de dejarle espacio ni a nosotros ni a nosotros ni a él. Y tuve que dar marcha atrás, todo así como entre curvas, que no sé ni cómo lo hice. Entonces, nuestro plan es salir de esta zona. Mañana tenemos que llegar a Dublín. He puesto en el GPS dirección Dublín, que no vamos a ir para allá ahora mismo. Pero como es de noche casi, o está anocheciendo y está lloviendo bastante y ya no se puede ver nada. Pues vamos a seguir tirando para allá. Vamos a ver qué hay de camino de algún pueblo chulo. Pararemos a tomar una cervecita y buscaremos un sitio tranquilo para dormir. Y como todavía tenemos tiempo, pues lo que nos quitemos de tiempo conduciendo hoy es tiempo que ganamos mañana para llegar antes a Dublín o ir con menos prisa. Porque una de las cosas que nos está pasando con esta autocaravana, y es normal, es que aunque Google ponga el tiempo en el MAPS que vamos a tardar X, tardamos bastante más porque obviamente vamos más despacio de lo que deberíamos. Entonces ahora mismo tenemos dos horas y diez para Dublín, pero conduciendo va a ser un poco más porque no vas a la misma velocidad. Vamos a hacer el resto de coches. Vamos a echar una partida al Villar Inglés. ¿Y cuándo es? Irlandés. Bueno, Irlandés-Inglés. Que como veis tiene bolas rojas y amarillas. Rojas. No sólida así con raya como las normales, digamos. Así que vamos a ver quién gana. ¿Tú qué crees? Yo. ¿Sabes jugar bien? Sí. ¿Cómo se juega? Fue un profesional. ¿Y cómo se juega? Ahora te lo enseño. ¿Ya sabes jugar? No se juega. Hay que enseñárselo. No. Es más solito. Lo he grabado. ¿Me puedes explicar cómo se ha hecho este tiro? A ver, no lo sé. La verdad que no lo sé. Yo tiro un poco de jabón. Pero vamos a empate aún así. Empate aún así. Somos igual de malos. Igual. Eso sí que es verdad. Vamos a echar la segunda partida. Es la revancha mía. Pero no porque haya ganado Sandra, sino porque yo he perdido. Que metí a la negra. Se dice, he ganado, he ganado. Yo he perdido. Yo he ganado, 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 yo